Y otro beso a la ribera, un beso a tu amaro pe, y otro beso a la ribera. Que si se nos muere el río, también se muere la tierra. Hemos empezado con la inauguración de jotas, teniendo en cuenta a todas las edades, niños y más mayores. Unas jotas especiales hechas por Isabel Rogatín y por Jorge Sánchez en relación a la temática del agua. Y aquí lo que veis, un centro joven totalmente adaptado a este evento con estos talleres, como decía, que tendrá su broche final con la colaboración de las cañas a través de una poesía. El Conservatorio de Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, ya que el violonchelo creo que es un instrumento muy importante en lo que es la infancia en Alcaniz por el concurso de violonchelo de Cabriante. Tendremos como invitados también a la Asociación Cabriante y terminará Margarida Amariño, que es posiblemente una de las mejores violonchestas del país. La casa con Cisariar, Santa María y la Lonja, la casa con Cisariar. Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, que es la riqueza del agua. Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo. Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelo. Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, que es la violonchela. Música de la Ciudad con una representación de violonchelo, que es la violonchelo, que es la violonchelu. es uno de nuestros objetivos desde el principio. Hemos hecho en anteriores años distintas actividades relacionadas también con el Día del Árbol y con el Día del Mundial del Agua. Este año no podía ser menos y, como siempre digo, cada año tiene que ser más y mejor. Entonces hemos realizado una serie de talleres muy dinámicos donde los niños y niñas pueden ir circulando alrededor de ellos. Ha sido una invitación por parte del Ayuntamiento, por parte de la concejala Susana Pazos, que me ha parecido muy interesante atender porque es ver de cerca como en una población como Alcañiz la gente celebra el Día Mundial del Agua con actividades culturales, con música, con baile. Yo creo que es muy importante recordar lo imprescindible que es el agua para la vida, lo imprescindible que es para nuestra flora, para nuestra fauna, para nuestra agricultura, para todo lo que significa progreso en una sociedad. Y eso requiere que cada uno sea muy responsable en el uso del agua, que la utilicemos con mucha eficiencia, que ahorremos todo lo posible, porque estamos en pleno proceso de calentamiento global de nuestro planeta y cada vez habrá menos agua de lluvia y tendremos que cuidar cada vez más nuestras aguas subterráneas, que son los grandes almacenes de agua. Hay que intentar no contaminar, por lo tanto, que haya la menor contaminación posible para poder seguir utilizando también las aguas subterráneas. Y para eso hay en estos momentos programas importantísimos desde el Gobierno de España, que también aquí, en el caso de Alcañiz, por ejemplo, para mejorar la gestión del agua a través de la digitalización, el Ayuntamiento está recibiendo ya fondos. ¡Una nota! ¡Alguien, alguien! ¿Leo lo que pone la nota? ¡Venga, dice! ¡Hola, cachito! ¡Soy el profesor Putón! ¡Qué más buen profesor Putón! ¿Sabéis quién es el profesor Putón? ¡Hola! Están todos relacionados con la temática del agua. Hay uno que es muy interesante para mí, que es cómo van a utilizar materiales de reciclaje para crear un pequeño regalo que se pueden llevar a casa, ¿no? Utilizaremos también otro, pues, botellas de agua para hacer distintas cosas. Bueno, hay cinco talleres combinados, además, con un pintacaras, que creo que va a gustar mucho, y, como no, un fotocall, que se podrán llevar su foto. Yo ya me he hecho la mía, ¿no? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!